Esta es una fecha muy significativa para un escultor del departamento de Maldonado, de la zona de Garzón, que dio toda su vida en servicio artístico a la comunidad, porque sus obras están presentes desde espacios públicos, espacios religiosos, escuelas, es decir, los distintos lugares en los cuales la comunidad del departamento se encuentra, es posible ahí justamente tener una de las creaciones de Mario Lazo. Un hombre que en la convicción de crear con las manos, logró transformar la madera y otros materiales para dejar un legado importante, parte del cual se exhibe acá en la Junta Departamental como una colección permanente, y es un lugar de referencia a los efectos de acercarse a la comunidad. Los que ya la conocíamos, redescubrirla, y las que no la conocen, bueno, tienen la oportunidad de acercarse a ella y ver una labor que se hizo con mucho cariño, con un compromiso estético muy grande, y fundamentalmente con un acto total de generosidad, de entrega hacia la capacidad de crear que tenía Mario como un enorme domo. Así que a esos efectos, creo que hoy simplemente lo que hacemos es darle una vez más gracias a él espiritualmente por todo su trabajo de tantos años en nuestra comunidad. Toda su creación tiene un profundo contenido popular, tiene básicamente dos características fundamentales. Una, que toda su obra está presente en la cotidianeidad de nuestros vecinos, porque tiene temas tan singulares como los religiosos, o como aquellos que forman parte del relato histórico en la ciudad. Piezas que están en nuestros espacios públicos, y que hacen referencia, como la cachimba del rey o el niño chasque, al pasado histórico inmediato de Maldonado. Es un día emotivo y lleno de sorpresas, porque realmente no esperamos que tuviera esta dimensión. O sea, cuando empezamos a pensar en los 100 años del viejo, como le decíamos nosotros, pensamos que iba a ser algo así, pero realmente hoy sentimos la huella que él dejó en la gente. Digo, todo lo que la gente se movilizó, por ejemplo en Pan de Azúcar, cómo arreglaron sus obras, en Garzón, cómo arreglaron sus obras. Acá, digo, todos fueron tan receptivos y amorosos, digo, que la verdad que es emocionante este día. ¿Qué es lo que vos más destacás de su obra? Mirá, yo principalmente destaco su humildad, siempre la humildad. De su obra siempre plasmó a los más humildes, viste, las personas, los trabajadores, las lavanderas, hay muchas lavanderas, mucho obrero en la construcción. Deportistas, viste, todo eso. Y después también en su último periodo hay mucha obra religiosa. Pero no en sí porque él fuera tan religioso, sino por lo que le inspiraban esas personas. Lo que lo conmovían esas personas. Y eso es una de las cosas que más destaco. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.